Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, nuestro otro y yo nos acechaban, mercaderes de deseo. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro, se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. El dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores. 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 Gracias.